Soy Agustín Carboneve, soy director, participé el año pasado en el GIF Industria. El proyecto que fuimos a trabajar es un proyecto llamado PROSER, que es una ucronía sobre la vida de Simón Bolívar. Y la idea de trabajar era sobre todo la parte de guión, sabíamos que iba a ser interesante sobre todo esa parte, y también nos interesaba la parte de pitching y de cómo presentarnos a fondos y demás. Fuimos a encontrar como esas dos patas porque el proyecto estaba muy nuevo. Y la verdad que la expectativa fue muy superada, porque creo que la gran fortaleza del GIF es que se genera un entorno más cercano. Se genera como una especie de atmósfera, de pequeño universo, de pequeña sociedad. Y entonces hay como una igualdad y pasó mucho, que no nos pasó en las otras experiencias, es el contacto con los compañeros, que también hubo como una especie de bonding, también de evolución de los proyectos. Che, lo que me gustó de tu proyecto, tal cosa, guarda con esto, viste tal película, no sé. Y un highlight muy grande fue, quedamos seleccionados gracias al GIF, uno de los premios fue ir a Cine Latino en Toulouse. Ahí conocimos a dos posibles coproductores del proyecto, así que fue muy importante para nosotros y realmente nos sirvió, porque no solo entablar relaciones en el GIF, sino podemos hacerlo en Francia también, así que estamos muy agradecidos con el GIF.